Mi plato preferido es obviamente un postre y es el soufflé de chocolate. Es un bizcocho suave, suave, suavecito. Oscuro. Y cuando lo partes, el chocolate sale derretido y sale caliente con humo. Es como, ay, me muero. Es un pedacito de cielo en tu boca. Al lado vienen unas fresas muy jugosas. Con un poco almíbar derritiéndose al costado. Bolas de helado de vainilla. Y por último viene con un espiral de caramelo. Y más chocolate. El soufflé de chocolate. Es uno de mis postres favoritos. Hay un dicho que dice, si nadie te ve no he engordado. Entonces, cuando nadie está viendo es como... Y trato de comer todo lo que pueda. Ya que de mí.